y entonces sería 115 más por todos serían cuánto 115 más 30 y 37 más 32 esto es efectivo esto con tarjeta 521 porque preguntas tanto yo como había que se sacaba el teléfono la tarjeta yo dije a ver si va a pagar por su amiga dije yo efectivo no es que mientras no paguen o la alejandra va a preguntarle quién va a pagar o cómo hasta lo de pago pues por qué es que el chico pero que siente venir como 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 visitante no como paciente el chico venía como que ni se va pagaba y porque como que porque tal vez le puedo hacer el préstamo pues pero de prestarle pero y el que el seguro lo pago yo va eso ya más que suficiente muchísimo el 80% imagínense que yo pago yo pago mensualmente por el seguro de todos ustedes pago más de mil dólares mensualmente sólo de seguro a veces a veces no es que me dé gusto que se enferme más pero digo yo pues sí úsenlo úsenlo esta bicha sí le saca chocale chocale está así de saca provecho miren también la mona mami yo he parado años nunca ha venido a visitar pues sí eso me duele a mí sinceramente estamos hablando de eso con hermanos que lo que nosotros gastamos de más ellos no lo gastan al final el seguro gana pero no me raro que no buscan yo es raro que no buscan y vamos nosotros yo no sé si no la mona lo enseñó que son que es el 80 por ciento por eso el 80 por ciento este tampoco lo usa 20 por ciento no es el 10 vamos allá es que él va a ir al dermatólogo ah el sabor dermatólogo como 3500 ya ves 3500 3500 no que eso hubiera pagado por todo si no tuviera seguro como 3500 bueno eso lo queremos mucho porque ustedes se preocupan ajá seguramente me va a nadie me imaginé que no mames porque un poquito nadie me quiere acá a varios y que así me quiere eso es muy aparte no hay carro mire pero el seguro en los carros es otro pero el seguro de vida es otro ajá está el hospital nacional que él lo ha abierto para todo público porque le regala los blister de aceptando un no a ver aquí digamos esto es como acá usted dijo acá tal vez no tenga la misma especialidad que San Salvador lo mismo es el seguro nacional de San Salvador también es otro nivel es que vaya lo que le digo a Giloba están las categorías entonces estamos primero el hospital nacional que es el público donde todo mundo va cuando se enferma el que no tenga el que no tiene ningún tipo de seguro y luego está el seguro que es el seguro que cubre la mayoría de compañías que son obligadas por la idea si va empresas son pues si primero están unidad de salud después están los hospitales nacionales pero van de la mano pues porque cuando te enfermas te dejan citas para un año si tienes suficiencia renal o cáncer te vienen dejando citas para un año niño usted enferma su mente vos crees que hay trauma de estar así qué pasó los partos también en el hospital público sí en el seguro social es que van por eso digo van por niveles entonces tenemos el nivel nacional nacional que es la salud pública que es gratis digamos así luego viene el seguro social que es el seguro obligatorio para las empresas y compañías para los empleados que es lo que pagan así como de por ley va que es que cuánto valía como siete dólares pagaba siete dólares el empleado y pagaba siete dólares el patrono por ahí más o menos ambos pagan una cantidad no sólo el no sólo el patrono el mismo que ustedes y luego viene el los seguros privados casi como el que tienen ustedes que obviamente entre más pagadas mejores el trato sólo es otra categoría obviamente y también digamos que se incapacita máximo 90 días puede estar incapacitado lo cubre el 80 por ciento del seguro y lo otro lo cubre el patrono el que el empleador que es que cuando uno muere creo que es de que cuando uno muere creo verdad a ese seguro de vida eso aparte eso es tenemos eso ¿cuánto lo damos? 10 mil dólares es que viéndolo bien ese seguro uno lo paga porque en el caso donde yo trabajaba me descontaban 40 dólares al mes es que es que sí sí por eso normalmente el empleado lo paga un porcentaje no nada para ustedes ustedes no pagan nada de eso tenemos seguro al menos que haya dicho en el banco a una cuenta mire usted ah eso ya aparte que vale una cuenta de banco te ven ah si te morís si te morís hoy si te morís hoy no vos no tu familia no pero yo no sé lo nuevo tal vez no porque mira que estamos hablando de eso y Henry bien pobrecito aquella vez nos dijo que pasó consulta con Adessi no sé si con él y él es el único que no tenía seguro ya está usted le preguntó ah no tengo seguro verdad no creo que todavía no es que es que cuándo por eso la vez que fuimos los cuatro ya nos fuimos bien tempratito para hacer un examen y el diablo que es bien así bien loco salió sano y el que supuestamente iba a hacernos el viaje pero los exámenes lo pagaron con el seguro no si le cubrió no si cubre el seguro si cubre ah ok un año no más perdiste este seguro para que uno pueda por lo menos si en el término de un año te enfermas no lo cubras porque así nos explicó esa vez a nosotros que por lo menos lo agarras ahorita y a partir de ahorita hasta el año hasta el abril del otro año no te cubres un enfermedad o otro por ejemplo un embarazo un embarazo no lo cubre si agarra el seguro y mañana si estoy embarazada no te lo cubre sino que son como dos años tres años porque hay gente como que agarra asegurada me voy a embarazar pero voy a agarrar un seguro antes pero ahorita nosotros así que por ejemplo yo llevo cuatro años y me embarazo ya pues es que yo creo que no porque yo me recuerdo que la señora cuando llegó dijo verdad que ustedes chicas no quieren salir embarazada en estos días nadie está pensando entonces dijeron que no que nadie entonces yo creo que ella como que quitó esa clápsula ahí de que cura embarazo y usted para qué piensa esta bicha no es que se incluyó porque que para mamá somos pero pues lo pensé bien para de aquí lo que no tienen seguro los nuevos como laudalis henry y ha hecho que no puedan que quiera porque aquí andamos medio adentro chistín oye yo diciendo que somos pocos no se que va apareciendo javi chistín y se metieron pues yo no quiero ver un regalito que van a entrar y se metieron pues ahí y supuestamente quieren la sorpresa y se metieron había muchas cosas que traer y eso fuimos o sea soy buen metido y donde está porque yo les dije que ella iba a cancelar y me dijeron bueno cuando cancele se le da la silla rueda ah ah quién va a pagar que a la silla rueda pero hasta que cancelara le van a dar la silla rueda pues sí pero yo yo cancelé o cómo es en el papel no los votos lo llevaste oiga oiga pregúntale Angie que si estos son regalos jajajajajajajajaj no quien se dejó el papel no vos te lo llevaste chico chuga el papel y que va a pagar para sacar la alejandra y que le iban a dar para ir a traer hasta que apagar es que la que va a pagar a eso le dijo él para que para traer la basada y el cierro era para para que ya está listo para salir ya está listo para salir no somos mucho si ya viene para que vamos a entrar y somos mucho y aparte que es hospital y hospital tiene que guardar cordura uno y nosotros no somos para y ustedes van a dejar virus bacterias ahí hay pacientes tan grande y no pienso a mi hermano en san polo me pregunto está difícil para que no escucha estallar la guía igual a dos flores para con tus flores y a qué hora las dejaste a qué hora y que yo entre años estaba ahí con con la bolsita y con el ramito y la enfermera se me quedaba bien y me dice a la cosa 15 no sé cómo me dijo yo si alexandra me dijo no me acuerdo a la sala sí alexandra le dije alexandra ya que le dijo yo se llama ya que no me la puedo para la ciudad sí le dije yo y ahí me llevó y me llevó y viene y le toca ch 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 y ya no estaba ahí solo la acompañante estaba y ya abrió y no estaba solo el prado estaba de la sala 15 espéreme sí sí